Así amaneció Quito esta mañana luego del paro anunciado la noche de ayer por dirigentes del gremio de los transportistas desde el sur de la ciudad. Quienes intentaban acudir a su lugar de destino se valían de la buena voluntad de quienes sí tenían vehículos. Sin embargo, para otros la situación fue diferente. Sí, está muy complicada la situación, mucho problema, mucho tráfico, los transportistas están muy agresivos, está complicada, mucha gente está caminando desde largas distancias, no se puede movilizar, muchos de nosotros tenemos que llegar al trabajo y no podemos hacerlo. Él es Ismael Bejarano, viene caminando desde San Martín de Porras al sur de la ciudad de Quito. Por la suspensión de clases, él se dirige con su hija en brazos hacia Carapungo a su lugar de trabajo y pide a las autoridades soluciones prontas a la situación actual del país. Tenemos hijos y todo, tenemos que movilizarnos a los trabajos y realmente igual tienen que ayudarnos, quiero o no. Igual ya por algo ya habla y todo, pero el presidente mismo no nos ayuda con eso y ahí están las consecuencias de todo. Al norte de la ciudad, en la avenida Simón Bolívar, muy cerca del redondel de Carapungo, la tónica era muy parecida. ¿Desde dónde viene usted? Aquí del punto de lleno chico. ¿Y cómo le ha ido? Malo, porque no avanzo a llegar al trabajo. ¿Y ahora? Y ahora estoy yendo a mi casa, a mi casa. ¿Estás de acuerdo con la medida? No, no estoy, porque nos hacen quedar del trabajo. Conforme pasaban las horas, las medidas de los transportistas fueron en aumento, llegando incluso a obstaculizar las vías, provocando de esta manera enfrentamientos con la policía. Para Vecinos en TV, Mauricio Herrera.